no me dejaban que me acercara la gente ellos no, los ángeles negros digamos que no te dejaban, oye sabes que aquí atrasito aquí atrasito y casi casi sin sonreír, en un principio si querían cuando estaba muy frío el ambiente me decían vete para adelante, entonces yo iba y la gente se dice, pero en la parte después ya no les gustó porque en la parte grupeta es muy normal que el cantante se vea para el frente y esté pegado, casi casi se caiga del escenario, casi casi no, yo me aventaba para que, que crees llegó un momento en que me ponían varios policías para que no me acercara, ya cuando tuvimos esta suerte de grabar este disco sinfónico, pues obviamente ya creció el grupo como tal, teníamos mucha fuerza, llegamos a alternar por ejemplo hicimos un duelo de ángeles con ángeles azules y nosotros y eso fue un boom, entonces en esos eventos a mí me encantaba bajar y estar con la gente, siempre me gustó porque le tengo mucho respeto, mucho cariño al público, porque es quien hace posible que estemos siempre este, dentro de la música y ese respeto siempre se lo he dado a la gente, sin embargo eso fue lo que de alguna manera hizo que tal vez tuviéramos en ese pequeño encuentro ¿no? yo cumplía con mi trabajo, cumplía musicalmente, nunca fallé en una fecha ni nada sin embargo volvió, pasó el tiempo y y cada vez era más más tenso, hasta que me llamaron para presentarme en la se llaman las lunas del auditorio claro, 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 es otro lugar ahí mismo, el auditorio nacional me invitaron a ahí, a las lunas y eso fue cuando dije esto ya está padrísimo porque sentí ya que era el momento más o menos de empezar ya a planear una cosa alterna porque ya era muy difícil la cuestión económica ahí ya me estaba yendo muy bien yo ya me presentaba y ganaba muy bien pero ganaba el dinero como solista como solista con mi grupo exacto, es correcto de ahí tu economía levantó claro, porque hacía yo un evento y con un solo evento ganaba lo que un montón de eventos acá entonces para no fallarle a Los Ángeles ni nada yo seguía trabajando este con ellos bien o sea que si realmente digamos te hago una pregunta muy sincera y a lo mejor un poquito fuerte no te pagaban muy bien en Ángeles Negro nunca te pagaron no, 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 no si te dijeran no, no, de veras de risa era muy muy poquito lo que se ganaba tanto así si, digo no, no, no critico a ninguno de mis compañeros porque también ahora que tengo mi orquesta sé que es complicado que tú lleves una agrupación y todo lo que hay detrás pero pero si en el caso mío era difícil personalmente porque te comentaba que yo ganaba muy bien cuando cuando era cuando trabajaba en los bares yo ya tenía un nivel muy bueno musicalmente económicamente llevaba una vida bien tranquila y una estabilidad muy buena dentro de la música entonces ya empezaste como que a dudar entonces me está jalando más acá ya gano más ganaba más que con la imagen sin embargo yo adoraba al grupo y siempre se lo dije a Mario Mario es que yo adoro este grupo me gusta mucho música me encanta estar aquí sí y me decía Mario no es que estamos chocando le digo no realmente no porque jamás el público este se dividió jamás el público nada es hora hasta el momento que bueno ya te platicaré qué fue lo que pasó después pero lo último que me pasó fue que me invitaron a la alfombra roja de los premios Billboard ya como Mauricio el problema es que me invitan a mí y esta persona que me invitó a mí le dije mira yo yo pertenezco a Los Ángeles y como esto ya es una premiación a nivel de los Billboard le dije mira qué posibilidad habría de que fuéramos todos fuéramos Los Ángeles y yo me dice sí le vamos a hacer la invitación también a Los Ángeles pero primero me la hicieron a mí yo estaba penadísimo porque me dieron a mí pero tú no tenías la culpa no no verdad es hora que bueno me hicieron esa invitación me llega a mí ya ves que tienes que mandar muchos datos y muchas cosas y luego ya que lo permiten te mandan tu invitación pero me llegó antes a mí y yo no la podía hacer pública porque yo esperaba que se la hicieran primero a ellos sin embargo no llegaba y no llegaba hasta que ya me dice el contacto que me llegó a que pudiéramos estar ahí me dice ya ya se la vamos a hacer llegar cuando vi que se la hicieron llegar ya la hice pública yo pero para no generar primero esperé hasta que ellos la subieran luego ya la subo yo eso mismo me pasó a la hora de la alfombra roja porque fíjate la mitad de mí estaba con Los Ángeles y la mitad era Mauricio Ruiz ¿sabes qué hice? respeté a Los Ángeles y me fui vestido de ángel negro aunque era tan difícil porque yo iba con mi grupo pasaba primero de ángel negro y luego ya pasaba con Mauricio las mismas cámaras me entrevistaban pero yo siempre le daba lugar a Mario que cosa tan incómoda muy incómoda sin embargo para ellos también para don Mario me imagino tan es así que en ese mismo evento a mí mi contacto me dijo estábamos todos esperando estaban llegando todos los artistas para la alfombra roja y a ellos todavía no les llegaba no les decían dónde teníamos que formarnos porque hay que tomar las limusinas y todo para hacer la presentación ellos no sabían entonces yo le marco a Mario Mario ya están entrando por este lado no no estamos esperando acá y todos estaban hasta el fondo no iban a llegar entonces tuve yo que agarrar los accesos para que pudieran ellos pasar mis accesos los accesos de mi grupo los accesos de ellos los llamo y se los entrego para que los pudieran dejar pasar y ya vienen todos bueno que te cuento muy tropezado muy difícil ahí ya empecé a tomar dije esta ya es mi decisión dije yo ya no puedo tengo que tomar una decisión de ya ser solista sin embargo a los pocos días pasó la misma situación me dice Mario oye como le vamos a hacer te vas con tu concepto o nosotros le digo yo ya mi concepto y a los dos tres días me vuelve a llamar total que así anduvimos todavía ya te hablo cuando que sí que no que sí que no el caso es que ya a los poquitos meses o no sé por el 2019 por ahí entrando el 20 anuncian que iba a haber una pandemia que estaba pegando en China y que estaba la cosa horrible y que era probable que todo se iba a detener fue el momento que ahí sí yo digo no estuvo tan bonito no estuvo tan padre porque en ese momento me mandaron llamar y me dijeron este ¿qué crees? estás despedido es el momento de que o sea ¿por qué no antes? cuando estaba todo en forma ¿no? sí sentí feo porque son muchos años mucho trabajo mucha entrega y sobre todo que descuidé tantas cosas que yo tenía en mi vida para entregarlas al grupo y sin embargo cuando me despidieron me despiden en plena pandemia y así como si nada entonces ahí sí me quedé medio sacado ¿no te gustó realmente tal vez las formas en las que fueron? sí exactamente yo le tomé la palabra porque fue lo que dije es mi momento y a mí me encantó pero no me gustó la forma porque si hubiera si desde un principio me hubieran dicho oye fíjate que si tú tomas ese camino pues ahí la dejamos ¿no? sí siempre me llamaba a los dos tres días después de que decía que nos separábamos o sea como que los ángeles don Mario y tú se querían separar pero a la vez también salían que queríamos mucho Mario nos teníamos un canillo muy bonito y yo siento que gracias a Mario si te echabas si te echabas un pacardín ahí con él o no porque le encantaba pero fíjate a pesar yo creo que soy el único que no tomaba ¿en serio? cafecito como no la pasábamos a gusto porque él si se echaba a salir a gusto les encantaba tomar el pacardín blanco con coquita y agua mineral una chula y yo pues fíjate yo puro café no lo estamos ventaneando pero es que nos la pasábamos es que bonito se hacían reuniones muy padres y después de un show como que relaja ¿no? si yo soy siempre feliz con mi cafecito y eso Mario siempre me lo entendió podíamos convivir como si estuviéramos tomando todos pero si había un cariño muy bonito que por eso te lo digo y desde el principio lo dije que linda persona Mario Katy yo les tengo tanto cariño y mucho agradecimiento a todos también a los pasteles verdes gracias por haberme permitido estar haciendo lo que ahora hasta la fecha me encanta lo disfruto yo cuando me dicen venga a trabajar a mí no es esa palabra no me entra en la mente porque para mí no es un trabajo ¿verdad hermanito? si no lo haces con pasión con gusto entonces sí es un trabajo es correcto